Las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación, chicos, desmante de quinto grado, vamos a explicar lo que es el recuerda, que tiene que ver con el máximo común divisor. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se encuentren bien allá en su casita. Ahora, en el numeral 1 dice así, encuentra el mínimo común múltiplo, eso es lo que significa MCM, mínimo común múltiplo de quién? De 3 y 6, que aquí lo tenemos, que quieren que lo encontremos. Ahora, nosotros aprendimos de que el menor de los múltiplos comunes se le llama mínimo común múltiplo, y su abreviatura es la que tenemos acá en nuestra pantalla. Ahora, para obtener el mínimo común múltiplo de dos números, según lo que tenemos acá, que vamos a obtener el del 3 y el del 6, hay que tener presente los siguientes pasos. Primero, se escriben los múltiplos de cada número, o sea, el de 3 y el de 6. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Bueno, los múltiplos de 3 son, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15, 3 por 6 es 18, 3 por 7 es 21, y 3 por 8 es 24. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, ¿y los múltiplos de 6? ¿Quiénes son? Bueno, 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, 6 por 4 es 24, 6 por 5, ¿sería qué? 6 por 5 es 30, 6 por 6 es 36, y lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, como segundo paso, nosotros aprendimos de que hay que escribir los múltiplos comunes. Bueno, vamos a identificar los múltiplos comunes. ¿Quiénes son? Tenemos al 3, aquí tenemos el 3, pero aquí no, entonces no sería múltiplo común. Ah, pero si nosotros decimos el 6, sí, ¿verdad? Porque lo tenemos tanto acá como acá. ¿Son múltiplos comunes de 3 y el 6? Sería en este caso el 6. Bueno, lo identificamos. ¿Cuál sería otro? Aquí tenemos el 12. ¿Habrá otro, mi asistente? Vamos a ver, sí. Aquí tenemos el 18. y también tenemos aquí al 24. Son múltiplos comunes. Ahora, luego aprendimos como tercer paso de que se escriben el menor de los múltiplos comunes. ¿Y cuál sería el menor de los múltiplos comunes? Si nosotros observamos el menor de los múltiplos comunes es, en este caso, es el 6. Por esa razón, podemos decir nosotros para ir aterrizando que el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es, aquí lo tenemos, es el 6. Ya que es el menor de los múltiplos comunes. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal B. Bueno, los múltiplos de 4, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20, 4 por 6 es 24, lo dejamos hasta ahí. Múltiplo de 8, 8 por 1 es 8, 8 por 2 es 16, 8 por 3 es 24, 8 por 4 es 32, y 8 por 5 es 40. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de haber escrito lo que son los múltiplos de cada número, vamos a identificar los múltiplos comunes. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos aquí uno que sería el 16, y tenemos aquí otro que sería el 24. Luego, como tercer paso, identificamos de que aprendimos de que se escribe el menor de los múltiplos comunes. ¿Y cuál sería el menor de los múltiplos comunes? Es el 16. Por esa razón, el mínimo común múltiplo es 16. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y en el literal C. Bueno, vamos a escribir primeramente los múltiplos de 6. ¿Quiénes son? Bueno, 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, 6 por 4 es 24, 6 por 5 es 30, 6 por 6 es 36, 6 por 7 es 42. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, y los múltiplos de 9 son 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 es 27, 9 por 4 es 36, 9 por 5 es 45. Lo vamos a dejar hasta ahí. Luego, después de haber escrito los múltiplos de cada número, vamos a identificar los múltiplos comunes. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos 1, el 18, y tenemos otro que sería acá el 36. Ahora, y como tercer paso, aprendimos de que se escribe el menor de los múltiplos comunes. ¿Y cuál sería el menor de los múltiplos comunes? Es el 18. Por esa razón, el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es 18. Ahora, y en el caso del literal de, bueno, empezamos primeramente con los múltiplos de 9. Sería 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 es 27, 9 por 4 es 36, 9 por 5 es 45, 9 por 6 es 54, y 9 por 7 es 63. Lo vamos a dejar hasta ahí, mi asistente. Ahora, ¿cuáles son los múltiplos del 12? Bueno, 12 por 1 es 12, 12 por 2 es 24, 12 por 3 es 36, y 12 por 4 sería 48, y 12 por 5 sería 60, y 12 por 6 sería 72. Ahí lo tenemos. Ahora, si nosotros hubiéramos continuado con los múltiplos de 9, mi asistente, aquí nos quedamos con 9 por 7 es 63, ¿verdad? Luego podemos decir nosotros que 9 por 8 sería 72. Ahora, dejémoslo hasta ahí. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a identificar los múltiplos comunes. ¿Cuáles son? Los múltiplos comunes serían, en este caso, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, este. Luego, como último paso, aprendimos de que se escribe el menor de los múltiplos comunes, y ¿cuál es el menor de los múltiplos comunes? El 36. Por esa razón, el mínimo común múltiplo de 9 y 12 es 36. Ahora, ¿habrá otra forma de comprobar eso? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Sí, por supuesto, mi asistente. ¿Qué te parece si solamente lo explicamos con este literal? Bueno, vamos a hacerlo por acá, el 9 y el 12. Y lo vamos a hacer por descomposición por sus factores primos. decimos, tiene mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, luego tiene tercera de 9 es 3, de 3 es 1 y tercera 1. Luego decimos, multiplicamos acá, o sea, 2 ¿por quién? Por 2 por 3 por 3 y decimos, 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12 y 12 por 3 es 36. Y como pueden ver, pues, tenemos aquí el mínimo común múltiplo. De esta forma, estamos comprobando que es el mínimo común múltiplo. Ahora, continuando con la explicación, pues, en el numeral 2 dice, ¿encuentra los divisores comunes de...? Bueno, nosotros aprendimos de que los divisores son aquellos que dividen a un número y que al dividirlo el residuo da qué? Das 0. Ahora, entonces, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Venimos nosotros y decimos, ¿cuáles son los divisores de 12? Bueno, el 12 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 4, entre 6 y entre 12. Porque el residuo es 0, o sea que es una división exacta. Ahora, mientras que los divisores de 16, bueno, se puede dividir entre 1, entre 2, se puede dividir entre 4, entre 8 y entre 16. Porque si nosotros dividimos 16 entre cada uno de estos números, la división es exacta, o sea, el residuo es 0. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aprendimos, como dice, encuentra los divisores comunes. Bueno, venimos nosotros y vamos a identificar los divisores comunes. ¿Cuáles son los divisores comunes? Bueno, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, aquí tenemos el tercero, hasta ahí nomás, ¿verdad, mi asistente? Por lo tanto, para ir aterrizando, podemos decir nosotros como respuesta de que si dice, encuentra los divisores comunes de 12 y 16, ¿cuáles son? Los divisores comunes son el 1, el 2 y el 4. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del integral B, bueno, empecemos con el 9, ¿verdad? el 9 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 3 y entre 9, mientras que el 12 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Luego de haber identificado los divisores tanto del 9 como del 12, vamos a identificar los divisores comunes, ¿cuáles son? Bueno, aquí tenemos el 1, ¿qué más? Tenemos aquí el 3, ¿qué más? Hasta ahí nomás. Por esa razón, podemos decir nosotros que la respuesta sería, si nos dice, encuentra los divisores comunes de 9 y 12, ¿quiénes son? Es el 1 y el 3. Y de esa forma estaríamos explicando lo que es el literal B. Ahora, en el literal C, bueno, empezamos con los divisores de 6. Bueno, nosotros aprendimos que los divisores son aquellos que dividen a un número y que al dividirlo el recibo es 0, o sea que la división es exacta, no hay que perder de vista eso. Y ya sabemos de que el 6 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Mientras que el 12 se puede dividir entre qué? Se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Porque la división es exacta, o sea que el recibo les va a dar 0. Ahora, identifiquemos los comunes. Bueno, los comunes serían, aquí tenemos el 1, tenemos el 2, también tenemos el 3 y tenemos el 6. Ahí lo tenemos. Ahora, y si nos dice encuentra los divisores comunes de 6 y 12, ¿quiénes serían? Bueno, la respuesta que daría sería el 1, el 2, el 3 y el 6. Y para terminar de explicar ya lo que es este recuerda, pues, vamos con el literal D. ¿Cuáles son los divisores de 8? Bueno, se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. Mientras que los divisores de 16, ¿quiénes son? Se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4, entre 8 y entre 16. Luego, vamos a identificar los divisores comunes. ¿Quiénes serían? Bueno, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, aquí tenemos el tercero y aquí tenemos el cuarto. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la respuesta nos va a quedar entonces como. Si nos dice encuentra los divisores comunes de 8 y 16, sería el 1, el 2, el 4 y el 8. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.